provocando la irrupción del reino de Dios al dar el testimonio de Jesús. Y nuestro pastor el día viernes nos habló acerca del encargo o de la palabra profética que hay para esta casa este año. Y cada año, como decía él, por 22 años siempre el Señor da una palabra rectora a esta casa. Y este año tiene que ver con cuatro puntos importantes. Este año 2023 es el año del testimonio de lo que Jesús hizo en mí. Por eso él habló de 1 Juan 1.1 y dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Es el año de hablar lo que Cristo ha hecho en nosotros. También este año 2023 es el año de declarar la manifestación del reino de Dios en medio de nosotros. Es ponernos por delante y pedir que venga el reino de Dios y que se desaten todo lo que tiene que ver con milagros, prodigios, portentos, maravillas. Y él habló de 1 Juan 1.2 y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Esa vida eterna que viene de la mano con el reino de Dios. También habló acerca del año 2023, es el año del testimonio de Jesús impartido de otros a otros como una impartición. Es decir, es el año donde nosotros también damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Damos lo que Dios nos ha dado y lo damos a otros. Ese tiene que ver con una mirada generosa de lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos. Dice en 1 Juan 1.3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y el cuarto punto, año 2023, año donde el testimonio de Jesús traerá un gozo indescriptible. Y dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Es el año donde la manifestación de Dios va a ser tan poderosa sobre cada una de nuestras vidas, que va a ser un cambio en nuestra forma de vivir, pero también en la vida de los que nos rodean. Y él escribió lo siguiente, nuestro pastor dice, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. De que este es el año de dar el testimonio de Jesús. Este año 2023 es un año de dar testimonio de Jesús con una palabra profética. ¿Y qué tiene que ver? Una palabra profética de sanidad, restauración, prodigios, milagros, cancelar mediciones, establecer su reino, ministrar perdón en la vida de muchos y también tiempos poderosos de ministración. Este es el año donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios derramada sobre esta casa. Pero es importante porque cuando nos da esta palabra nuestro pastor de este es el año del testimonio, tiene mucho que ver con la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Este año 2023 será un año también de aprender a vivir en obediencia a lo que anhela y demanda el Espíritu Santo de nosotros. Sabiendo que es lo que quiere hacer cada día y dándole una oportunidad al obedecerle sin cuestionamientos. Este año es para vivir moviéndonos en el reino de Dios y destruyendo por medio del poder de Dios toda obra del enemigo al ir por el perdido, por el desamparado, por el desahuciado, por todo aquel que hoy necesita un encuentro urgente con nuestro Padre. Este es el año de ser generosos. Testificar de Jesús, queridos hermanos, no es testificar de cualquier otro. Estamos testificando del único digno de abrir los libros, como dice en Apocalipsis. Testificamos de quien nos abrió un camino nuevo y nos dio lo más preciado, la posibilidad de tener una relación profunda y verdadera con el Padre, con nuestro Padre celestial. La palabra en Juan 1.33 dice así, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Otra versión dice, ese es el que bautiza en fuego. Nosotros testificamos no de alguien que está muerto, testificamos de alguien que está vivo y que hoy en día él bautiza en fuego. Cuando los discípulos estaban perseverando y vino el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo no fue provocado por el anhelo de ellos, fue provocado porque el Señor Jesucristo, que está a la dieta del Padre, los ungió y los bautizó en fuego. Entonces nosotros hoy día estamos empezando a testificar acerca de lo que ha hecho Jesucristo, de lo que ha hecho Jesucristo y eso sí o sí tiene que ir de la mano con poder. Pablo decía que el Evangelio de Dios no es palabreduría, sino que es poder de Dios. Entonces tiene que ir de la mano la testificación de Jesucristo junto con el poder del Espíritu Santo. No podemos hablar de la testificación de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Tiene que ir de la mano porque el Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo. En Apocalipsis 1, 17, 18 es así. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Saben, testificamos acerca de uno que ha vencido principados y potestades. Cuando Adán y Eva, ellos cometieron Jesús, el Padre les dio autoridad sobre la tierra a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron contra el Señor, lo que ellos hicieron fue dar la autoridad a Satanás. Por eso Satanás, cuando Jesús estaba en el desierto, lo tentó diciendo, si me adoras, te daré reinos y todo lo que tú quieras. Porque en ese momento Satanás tenía las llaves del mundo. Pero cuando Jesús, él resucita, dice la palabra que él le quita las llaves del Hades al enemigo y ahora él reina. Entonces cuando nosotros testificamos acerca de Jesucristo, no testificamos tan solo acerca del Salvador. También testificamos acerca del Rey de Reyes que hoy día está reinando. Y ha destruido y ha desbaratado todo poder del enemigo en contra de nosotros y en contra del mismo. Por eso la palabra dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa clavándola en la cruz. Y dice, desarmó a los poderes y a las protestades y por medio de Cristo los humilló en público al desirvirlos en su desfile triunfal. Jesús desarmó y destruyó todo poder del enemigo. Entonces cuando nosotros nos encontramos testificando de lo que Jesús hizo en nosotros, sí o sí tiene que venir un mover de Dios y una manifestación del Espíritu Santo. Porque hablamos de uno que ha vencido al enemigo. Hablamos de uno que ha vencido la muerte. Hablamos de uno que ha destruido y no tan solo ha destruido, sino que ha humillado al enemigo y sus poderes. Hay cinco puntos importantes que me gustaría compartirles acerca de lo que yo entendí de parte del Señor, lo que Él me estuvo hablando cuando nuestro pastor principal estaba dando la palabra rectora para este año. Y yo creo en mi corazón, y yo tomé la palabra que Él dijo de que este año viene una temporada de milagros para esta casa. Y mucha gente puede decir, wow, son palabras mayores. Sí, son palabras mayores, pero yo entiendo de que nosotros hemos vuelto a la palabra. En los tiempos de Nehemias se volvió a la palabra y después vinieron los tiempos de Drás, donde hubo un mover de Dios. Y hay teólogos que dicen que el tiempo de Drás fue un tiempo de avivamiento. Y nosotros el año pasado estuvimos hablando de la integridad, pero también estuvimos hablando de la palabra. Volvimos a la palabra, volvimos al origen, volvimos a la verdad de su palabra. Y eso genera también el poder de Dios derramado sobre su iglesia cuando testifica con de nuevo. El primer punto que me gustaría comentar es el siguiente. Dar testimonio a lo que Jesucristo ha hecho en mí, dar testimonio a lo que Jesús ha hecho contigo a otros, es de gran necesidad. No es una opción, no es un, no es como, se me olvida la palabra, pero, no es opcional, no es algo como que yo quiero o no quiero, es una necesidad. Es algo tangente, es algo tangible. Dice en Juan 1, 6, 1, 6, 7, dice, Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Cuando Juan fue enviado y dio testimonio de la luz, de Jesucristo, dice que él fue enviado para que muchos, para que todos creyesen por medio de Juan. Es decir, cuando tú testificas, hay gente que cree por medio de ti. Por eso es una necesidad preponderante que nosotros como iglesia estemos testificando a tiempo y fuera de tiempo. Estemos testificando a donde vayamos, con quien estemos. Porque por medio de nosotros, gente puede recibir el amor del Padre y que su vida sea cambiada. Por eso la palabra dice que cuando Jesús oró al Padre, y fue una de sus últimas oraciones, antes de ya ser crucificado, Él dice en Juan 17, 20, dice así, Más no ruego solamente por esto, no ruego solamente por los discípulos, no ruego solamente por los que me han conocido, no ruego solamente por mis seguidores, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de los discípulos. También ruego por los que han de creer en mí, por aquellos que dan testimonio acerca de mí. Porque hay una importancia preponderante en la iglesia para dar testimonio. Es que hay una necesidad en la sociedad, hay una necesidad en nuestros vecinos, hay una necesidad en la gente. La primera obstáculo que uno siente cuando va a dar una palabra de Dios o cuando quiere orar por alguien, al menos a mí me pasa de decir, y si me mira como que no lo necesita, y si me dice no, yo no lo necesito, entonces muchas veces yo voy a hacer, y digo, no, mejor no, y me hago loco. Pero la verdad es que hay una necesidad, hay una necesidad en la gente. Por eso el Padre en su soberanía, en su amor y en su dulzura con nosotros, nos permite ser parte de un mover y nos da la posibilidad de que por medio de nosotros muchos crean en Él. Por eso Jesús dijo, yo no te ruego solamente Padre por mis discípulos, sino también por los próximos que van a hacer cuando escuchen las palabras de mis discípulos, cuando escuchen el testimonio, la testificación de los discípulos, cuando escuchen que los discípulos osadamente se levantan sin vergüenza y hablan de qué fue lo que hizo Jesús en ellos. Lo que hizo Jesús en los discípulos es exactamente lo mismo que ha hecho nosotros el 2022. Él nos ha dado una herencia, Él nos ha confrontado, pero también nos ha dado dones y también nos ha bendecido. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos en el 2022? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la providencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos algo para decir que Dios ha hecho con nosotros? Y por medio de eso nosotros podemos también decir, yo puedo decir con certeza que Dios puede hacer algo a través de ti por Jesucristo y de esa manera otros conozcan de quién es Él. El segundo punto tiene que ver que dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho tiene que ver con reconocer nuestra posición y ser humildes. dice la palabra que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. En su época era el hombre más humilde de toda la tierra. Y a mí me llama atención esto porque en Juan 1, 7 y 8 dice, habla de Juan, Nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer una cosa, de que nosotros damos testimonio de aquel que reina, pero eso no tiene que ver con nuestra gloria. Porque dice la palabra en Isaías 42, 8, Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a ídolos. Dar a conocer el testimonio de Jesús tiene que ver con propiciar un ambiente para que crean en Jesucristo, pero no en nuestra espiritualidad. Para que nuestras buenas obras glorifiquen al Padre y no a nosotros. Porque hay muchos pámpanos, pero solamente hay una vida. Y la palabra dice que Él es la vida. Y nosotros somos los pámpanos. Pero el que permanece en Él y Él en nosotros, ese sí que lleva fruto. Pero separados de Él nada podemos hacer. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a empezar a ver milagros. Vamos a empezar a ver sanidades creativas. Vamos a empezar a ver cómo el Señor nos usa y cómo el Señor también nos respalda. Pero es importante saber que nuestra posición es dar testimonio acerca de la luz. Pero Él es la luz. Nosotros somos servidores. Nosotros simplemente saludamos con un sombrero ajeno. Pero el sombrero es de Jesucristo. Por eso es importante no tener problemas con nuestro orgullo. O pensar que viene de nosotros. Porque la palabra dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Esto es importante porque yo estoy seguro de que cuando empecemos a ver una ola de milagros y por quien oremos Dios va a sanar y daremos palabra de ciencia y gente va a ser quebrantada en la calle cuando estemos predicando, es importante ver de que la gente, mucha gente capaz que se acerque diciendo quiero de ti, pero en realidad no tiene de nosotros, tiene de Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? Porque la gloria y la honra de Jesucristo no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El tercer punto dice, dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho consiste en ser generosos con lo nuestro. Y este punto a mí me gusta porque en Mateo 10, 6 al 8 dice así, Jesús les dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, predique este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Y ahora dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Dar testimonio tiene que ver también con un acto de generosidad. Porque de lo que yo recibí gratis, de lo que el Padre me dio gratis, de la sanidad que yo recibí, de eso yo también doy. De lo que yo he recibido con tanto amor del Padre también, yo tengo que darlo. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esto es importante porque Jesús es claro. Le dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien enfermedades, expulsen demonios. Pero eso, lo que ustedes han recibido gratis, tienen que darlo gratuitamente. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que Dios te ha dado, tú también le das a otro para que otro también lo haga. Eso es importante. La impartición de unos a otros. Hay un principio espiritual que me encanta mencionar lo que dice, uno no puede dar lo que no tiene. Por eso en Hechos 3, del 3 al 8, dice así. Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándose fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Juan. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Jesús le dio el encargo. Den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. Y Pedro le dice a este hombre que tenía un problema en el pie. No tengo ni plata ni oro, no tengo eso. No tengo limosna para darte. Pero sí tengo una cosa. Tengo del Espíritu Santo. Sí tengo una cosa. Tengo de lo que Dios me ha dado. De eso yo te doy. De la vasija de aceite que Dios me ha dado. De esa yo saco y te doy. Recibe en el nombre de Jesús sanidad. Tiene que ver mucho con un acto de generosidad. Tiene que ver con muchas veces parar de la cotidianidad, parar de la urgencia y darle rienda suelta a lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que todos se salven, que nadie se pierda. Que el reino de Dios sea derramado sobre nosotros. Si por algo fuimos sembrados en la tierra, ha sido para la mayor gloria de Dios y el beneficio de la gente que no le conoce. Si por algo hoy día podemos respirar es porque el Padre le plació bendecirnos, perdonarnos, pero también encomendarnos la labor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con el testimonio que Dios nos ha dado. Den de gracia lo que de gracia hemos recibido. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que yo tengo, lo que yo he recibido, lo que yo en mis tiempos a solas he recibido, lo que el Padre ha hecho en mis circunstancias dolorosas, de eso yo doy. De la verdad de Jesucristo en mi vida yo doy. Del sello de Dios sobre mi vida yo doy. Capaz de la paternidad que afloró en mi vida por mi ausencia de Padre, por la sanidad que he recibido por mi enfermedad. De eso yo doy, yo te doy en el nombre de Jesús. Un acto de generosidad. Dar a conocer el testimonio de Jesús tiene que ver con ser generosos y saber que lo que Dios está haciendo por medio de nosotros es por su gracia y debemos ser diligentes en nuestra mayordomía. Lo que hemos recibido de gracia tenemos que responsablemente trabajarlo y ocuparlo. Esa es mayordomía. Tenemos que ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Ese testimonio que Dios te ha dado, esa verdad, ese milagro, eso que Dios te dio en 2022, tienes que ser diligente y tienes que ser un buen mayordomo para testificar a otros de qué es lo que ha hecho Jesucristo contigo. Cuarto punto. La magnitud del impacto de nuestro testimonio no tiene que ver con lo que ocurrió, sino con quién lo hizo. No tiene que ver con que fue un milagro pequeñito o fue algo pequeño o si fue algo grande. Tiene que ver con quién hizo el milagro sobre tu vida, quién te bendijo el año pasado. En 1 Samuel 17, 24 al 40 dice así. David le respondió a Saúl. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo mato. Después dice el versículo 39. Cuando David le dijo a Saúl que iba a pelear contra Goliat, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a coger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa del pastor. Lo que Dios, como Dios va a glorificarse por medio de ti, es con lo que Dios te dio en el 2022, no con lo que Dios le dio a otro. Es lo que Dios hizo en ti. Y si tú crees que lo que Dios hizo en ti es pequeño, eso no limita lo que Dios, lo tremendo que Dios se va a glorificar con milagros, prodigios, portentos sobre tu vida este 2023. Porque nosotros podemos ver ahí, estaba el pueblo de Israel. Y David dijo, yo quiero destruir a Goliat porque está contra el Señor. Pero David dice algo interesante, dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Fue un testimonio, fue lo que él vivió. Eso es lo que yo sé, esa es mi experiencia, eso es lo que yo he vivido con Dios. Eso sí, lo único que yo sé es que cuando viene un oso, viene un león, yo lo mato. No he peleado contra hombres, no he peleado contra un gigante, no he estado en el ejército. Eso es lo que yo sé, eso es lo que tengo. Entonces cuando Saúl va y le dice, ya, pero usa esto. Esto capaz, la armadura de Saúl puede ser lo que Dios le dio a otro. Lo que Dios, el milagro que Dios le dio a otro. Pero David dijo, no, yo no me siento cómodo, yo me siento cómodo con lo que Dios me dio a mí. Con lo que Dios ha hecho conmigo. Con, yo me siento cómodo con ser el pastor de ovejas que cuida a las ovejas del león y del oso. Lo interesante es que David dice, yo no estoy entrenado para vivir capaz en lo que Dios hizo con la otra persona. Yo estoy entrenado para lo que Dios hizo conmigo, algo personal, algo genuino. Algo que Dios me dio a mí. Y lo más interesante es que David, cuando se sacó la armadura, dijo, no, yo no voy a pelear con lo que otros entienden que Dios le dio a ellos. Yo voy a pelear con lo que Dios me dio a mí. Así que tomó su bastón, fue al río, cojó cinco piedras lisas, se metió en su bolsa del pastor, su bolsa de pastor, y derrotó a Goliat. Derrotar a Goliat puede representar lo nuevo que Dios va a hacer sobre tu vida en esta temporada de milagros, en esta temporada de testificar de quién es Jesucristo y ver su gloria de una manera increíble. Ver cómo Dios se mueve. Pero tenlo por seguro de que si tú crees que el 2022, lo que Dios, ese testimonio que Dios dio no es tan grande, tenlo por seguro de que eso jamás va a alimentar lo que Dios va a hacer contigo. Porque no pasa por la envergadura de lo que Dios hizo en el 2022, pasa por quien lo hizo que es el Padre. Pasa por quien es Él. No pasa por el bendecido, pasa por quien es el que bendice. Pasa por quien es el que reina y te mira con agrado y te ama. El último punto. El impacto de dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, provoca una irrupción poderosa del reino de Dios. En Hechos 4, 32 y 33, dice así. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Los apóstoles, con gran poder, seguían dando testimonio. Testimonio de lo que hizo con ellos. Testimonio de lo que vieron. Testimonio de lo que oyeron. Testimonio de lo que tocaron. Testimonio de Jesucristo. Pero con gran poder. Con gran poder, con gran de nuevo, con gran fuerza, con gran reino de Dios sobre sus vidas. Fue el testimonio, la testificación de Jesucristo y lo que Jesús hizo en sus vidas. Lo que desató ese poder sobrenatural de los discípulos para que ellos puedan predicar y testificar acerca de quién es Él con gran poder. Es por eso que es importante que cuando nosotros damos el testimonio de Jesucristo, va acompañado con una irrupción del reino. Primera de Juan 5 del 6 y 7 dice Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto. Porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio acerca de Jesucristo. Cuando tú hablas de Jesucristo a otros, llega el Espíritu Santo y empieza a testificar de lo que tú dices es verdad. Es un testificador que dice eso es verdad, eso es verdad. Y cuando el Espíritu Santo llega, empieza a tocar el corazón de la otra persona. Empieza a quebrantar el corazón de la otra persona. Y empieza a ministrar el corazón de la otra persona. Porque el Espíritu Santo testifica acerca de Jesucristo. Cuando tú das testimonio de Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo, Él empieza a testificarlo porque Él es el Espíritu de la verdad. Porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no solamente hablamos del Hijo de Dios, también hablamos del camino, de la verdad y de la vida. Entonces cuando nosotros hablamos de quién es Jesucristo, entonces el Espíritu Santo empieza a testificar. Por eso Jesús dijo así en Juan 15, 26 y 27, Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo testificará acerca de mí. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Por eso nuestro pastor decía, al inicio de cada día hay que decir buenos días Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga hoy día? ¿A quién quieres que yo hoy día testifique acerca de Jesús? ¿Quién quieres que yo dedique un tiempo y deje de lado todo lo urgente para concentrarme en lo importante y escuchar taudiblemente para hablar y dar de gracia a lo que yo recibí de gracia? Buenos días Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú anhelas de mí esta mañana? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién tú quieres que yo dé testimonio? Porque Él testifica acerca de Jesucristo. Es la verdad de Jesucristo la que mueve al Espíritu de verdad. Pero para ello tenemos que testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque no podemos dar lo que no tenemos. La palabra dice y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y yo estuve revisando un comentario bíblico y me gustó lo que leí porque decía de que si bien Jesús le dice esto a los discípulos que han estado con Él pero también dice que también tiene que ver con nosotros con este grado de intimidad. ¿Cuánto hemos estado con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con Jesucristo? Porque a los íntimos Dios también los respalda. Por eso la palabra dice que cuando ores al Padre cierra tu puerta y tu Padre y que te vea lo secreto te recompensará en público. Por eso humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando Él consigue debido. Pero mientras tanto tenemos que estar compartiendo con Él. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y por último me gustaría leer esto porque esto es algo que yo creo que es algo poderoso. Antes del versículo de Juan 1 del 5 y 7 no, perdón. Antes del versículo de Hechos 4, 32 y 33 cuando dice que los apóstoles testificaban con poder, ¿cierto? Testificaban con gran poder. Seguían dando testificación acerca de Jesucristo. Antes de eso hubo una oración y esta fue la siguiente. Y dice así porque verdaderamente verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora Señor dice mira Susana amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y siguiendo este versículo dice y todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las suposiciones sino que las compartían. Y dice los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Ahora Señor permite que tu pueblo permite que tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Hablen del testimonio que tú nos has dado. Hablen de la verdad que tú nos has dado para este 2023. Para predicar con poder para predicar con verdad para predicar y ver sanidades prodigios portentos. Mientras tus manos están extendidas extiende tus manos Señor. Y después de esa oración el Señor concedió la oración de ellos y ellos pudieron predicar y testificar con poder. Yo hace un tiempo atrás y en esto ya voy terminando yo hablaba con con unos jóvenes de los chicos de jóvenes de la viña Puerto Montt uno de los jóvenes y tuvimos una reunión poderosa el último sábado fue poderoso fue poderoso fue tremendo y la verdad es que simplemente lo que hicimos fue testificar de quien es Jesucristo. pues cuando se testifica de quien es Jesucristo va detrás el Espíritu Santo diciendo lo que ellos dicen es verdad y como es verdad yo me manifiesto demostrando que es verdad lo que está diciendo y este es el año de decirle a otros que no conocen a Cristo de que hay uno hay uno verdadero hay uno que levanta hay uno que abraza y cuando digamos eso que ese uno es Jesucristo vendrá el Espíritu Santo y dirá lo que él dice es verdad así como lo que él dice es verdad te va a decir ora por su pierna y vas a orar por su pierna y Dios sanará porque él estará testificando día y noche a tiempo y fuera de tiempo de que tu testimonio lo que tú viviste lo que Dios te dio y que está dando de gracia es verdad porque él es el espíritu de la verdad y él da y él muestra por eso la palabra dice y viendo los hombres vuestras buenas obras glorifiquen al Padre glorifiquen a su Padre viendo los hombres las obras de ustedes lo que ustedes hacen la aplicación con de nuevo hablarle a otros orar por los enfermos y que estos sean sanados y ellos los sanados van a glorificar a uno no a ustedes sino al Padre porque ustedes han hablado y van a haber hablado del Padre me invito a ponerse de pie por favor Padre te amo gracias Señor porque cuando uno ve los hechos Señor uno lee los hechos es imposible no generar expectativa para este año Señor es imposible no generarse Señor Jesús con ánimo para este año Señor porque si tú nos dijiste Señor que este es el año de testificar acerca de ti entonces cuando testificamos acerca de ti tú testificas también acerca de nosotros y el Espíritu Santo testifica de lo que nosotros decimos Padre venga Dios Espíritu Santo ven en este momento ahora Dios ven Señor hemos hablado de tu palabra Padre hemos leído de tu palabra hemos hablado de quien eres tú Señor Jesucristo no hemos hablado de otros hemos hablado del Rey de Reyes hemos hablado de quien está reinando ahora así que te pedimos que vengas y testifiques en este momento testifica a Dios Espíritu Santo testifica y demuestra Señor Jesús con evidencia Señor lo que hemos hablado hoy día así como lo hiciste Señor con la iglesia primitiva así como lo hiciste con los hechos con Pablo Señor con Pedro como lo hiciste con ellos Señor a quienes ellos hablaban y ponían manos tu Espíritu Santo venía porque hablaban de Jesucristo hablaban del justo hablaban del único que ha vencido la muerte Espíritu Santo ven Dios ven sobre nosotros ahora ven Dios empodéranos Señor empodéranos empodéranos de tu presencia Señor queremos más de ti queremos más toma tú el control Dios de nuestras vidas úsanos como una moneda en tu bolsillo toma el monopolio de nuestras vidas Espíritu Santo que la voz de tu Espíritu Santo sea más audible que la voz de nuestros cercanos y cuando te escuchemos sea audible afina nuestros oídos espirituales para escucharte afina nuestro corazón para oírte Señor afina nuestra vida para sentir y tener esa sensibilidad de que es lo que tú quieres hacer porque este año queremos hacer todo cuanto tú quieras queremos hacer todo cuanto tú plazcas Señor lo que a ti te plazca eso queremos hacer queremos hablarle a quien tú quieras que le hablemos queremos callar cuando tú quieras que callemos queremos queremos decir y escuchar a quien tú quieras que escuchemos este año queremos testificar de Jesucristo queremos testificar de lo que tú nos has dado pueden ser Señor Jesús tres piedras o cinco piedras como David Señor pueden ser Dios no sé Dios lo que tú nos diste pero eso que nos diste administrarlo de la mejor manera para que todos se salven Señor y para que nadie se pierda recibimos Señor Jesús esa palabra Dios profética de nuestro pastor sobre nuestra casa recibimos Señor Jesús esa temporada de milagros y la abrazamos Señor como cuando cuando Jacob peleó con el ángel Dios y le dijo no te voy a soltar hasta que me bendiga Señor así también estamos delante de ti diciendo Señor no vamos a soltarte hasta que tú derrames esa presencia hasta que tú nos bendiga sobrenaturalmente hasta que tú a donde vayamos tu presencia vaya detrás de nosotros allanando y mostrando y evidenciando de que hablamos de uno que está vivo de uno verdadero en el nombre de Jesús amén